Más de 500 comerciantes se han instalado en Avenida Independencia, en la capital del estado, así como en otras calles aledañas, para formar parte de los tradicionales festejos a la patrona de las y los oaxaqueños, la Virgen de la Soledad. En entrevista, el secretario general de la Unión de Diversiones Ambulantes Donají, Héctor López López, comentó que en la instalación del popular tianguis se ofrecerán al público antojitos regionales y entretenimiento. López López señaló que la instalación del tianguis representa una fuente de ingresos para los 500 vendedores, quienes en su mayoría obtienen ganancias durante las fiestas del mes de diciembre. Respecto al congestionamiento vial que la instalación del tianguis y los juegos mecánicos genera, el secretario general exhortó a la ciudadanía a ser pacientes, pues esto es una fuente de trabajo para algunos oaxaqueños. La feria en torno a las festividades de la Virgen de la Soledad permanecerá hasta el día domingo 21 de diciembre del año en curso. La invitación está abierta al público en general. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.